¿Está bien con tres? ¿Está bien con tres? ¿Está bien con tres? ¿Está bien con tres? De sida sargento me reporto, perdí conexión y ya estoy de vuelta Bien, ahorita y vamos al hotel ¿Alguna novedad mientras estuve de fuera? ¿Está bien con tres? ¿Está bien con tres? ¿Está bien con tres? ¿Está recibiendo las transiciones de Chris? ¿Se ve en tu interrogativa? No, no, vamos a establecer base en el hotel y de ahí vamos a avanzar ¿Copy? ¿Copy? ¿Aquí alfa para abajo, me copia? ¿Cambio? ¿Copy? ¿Copy? Bravo por favor tomemos las puertas del ala sur ¿Aquí alfa para abajo? Curramos hacia afuera las puertas ¿Copy a sargento? Sí, sí, lo copié, te copiaba, sí Te contestaba, pero está ahí, porque no, está medio bogeado ¿Qué está el chão? El sargento Fedor que dice que es de mí que teníamos comunicación entre tú y yo, le dije que es... Bueno, de placer el armada porque a través de ese piso Eso sí, cierto, la cápera de recondicionado del hotel Quedamos, quedamos, se desconectó Y pedía, no sé quién queda a cargo de todos los dedos Cabo, ¿quién es el? ¿A ver el cuadro? No tenemos Cabo tampoco ¿Quién está? ¿Vos contraste vos primero o entró Power? No, tenemos los cabos y el sargento tampoco. Es el de la Pache. Razor. Sí. ¿Dónde venís? A cargo. No dijeron nada, pero bueno. Tienes que saber si se callaron los dos primero o quedas a cargo. ¿No tiene más antigüedad? No. Ah, por favor, vamos a tomar de base en el hotel. Vamos a traer todos los vehículos para organizar el ataque de la ciudad. Ruido mental. El único ruido que hay es el helicóptero de Chopra. Me parece que lo dejaron a cargo a Mosco, a vos. No, no, no. No dijeron nada porque se callaron los dos a la vez. Entonces estábamos, empezó que nos estábamos bajando por la colina, ¿dónde? ¿Dónde esperaron? Divino. ¿Qué pasa? ¿Tú dos monitos? No importa, yo te estoy poniendo a cargo a vos. Sí, tiraste un poco. ¿Dónde estábamos? ¿No? Vení, Bastel. ¿Papí? Vení, Bastel. ¿Te muevo una vez a CK dos minutos, oye? Este me gusta más. ¿Sor, guás está a CK dos minutos? ¿Me escuchaste? Salginto. Y, Omar. Dígame, Torgento. Estamos solamente Duke y yo, Miscu, no sé, acá está Miscu, había desaparecido, pensé que también había caído Miscu. Razor, no había ni un rehen acá adentro? Tenía que estar un militar o un ht. Cuando entramos solamente disparamos al que está en el tal de lucha y al tipo este que está aquí en el hall central, más allá no hay nada. ¿Y el segundo piso? ¿Y el segundo piso lo chequearon? Atentos Bravo 1. Atentos Bravo, uno de los conductores de cada vehículo, por favor regresen a la posición de los mismos y tráiganos los tres primeros vehículos, Víctor 1, Víctor 2 y Víctor 3. Organícense. No se ve el vehículo, enojones, está ahí afuera, el MDB, llévenlo. Claro, el vehículo... Venga, Chris, Dios te bendiga. Sentido como un cabo, que le pasa. White, aguarda que veo apenas dos, falta uno. No sabía que este estado acá era. Che, ¿me copias? ¿Qué pasó? Ah, está en la TNC, en alta voz, creo. ¿Quiénes están ahí con usted? ¿Quiénes están contigo, White? Señor Battle, voy yo en reemplazo de Nico. Dale, dale, dale. White va a conocer con usted para el otro vehículo. Puedo negar que te saca, falta uno. Creo que tenemos la guía de Nico disparando desde nuestra posición. Eh, dos arriba, vamos a señalar a usted arriba. Diciamo, ok. Fijate que... Están buscando en el mapa. Primero. ¿Tienen un vehículo? ¿Van a llevar un vehículo? ¿Puesado? Ya. Está conectando Andrés. Pero bueno, para que ya le deje la buena información. ¿Estás seguro de un vehículo? ¿Entró con un vehículo cuando todo el enemigo ahí tiene RPG? Mándalo adelante y vayan patrullando atrás. ¿Qué tal la vista acá? ¿Qué tal la vista acá? No veo ni nada. No se mueve ni nada. Ya hace rato entró mirando. ¿Te vas a matar si sigues haciendo eso? Mi guía, ni cabras, ni cerdos, ni cachos. No veo el hospital donde supuestamente están los rehenes. Los refugiados. Allá había un vehículo, ¿eh? Ah, sí. No vi en el aeropuerto. ¿Qué tal? ¿Más que esto? Ahí, un artillado. Le informo que dentro del hotel, de la base, de la villa, no hay ningún HVT, ¿eh? ¿Qué es el HVT? La villa es un vehículo. Sí, estamos coordinando la entrada a la ciudad, pero se cayó Andrés y Chango. Ahí se están reconectando. Ya había el hospital. Está justo detrás de la mezquita. Otel, cuando entraste al otro complejo, ¿no había ningún HVT por ahí cerca? ¿No lo viste? ¿No? ¿Revisaron bien? No, negativo, no. No había HVT. Cabo, fíjese que nadie está disparando sobre el pueblo, imagino, ¿no? Lo que menos quiero es revelar las posiciones en el hotel. Yo creo que la guía de Nico está ya... Si está la posibilidad, ¿qué será la guía? Esposela, señor. Esposela y traigala para acá adentro. Esposela, señor. ¿Qué es la guía de Nico? ¿Aquí está afuera? ¿Qué es la guía de Nico? ¿Aquí está afuera? Señor, ¿quién trae el medio aca? Nosotros tenemos el nuestro acá Wade, está nuestro vehículo acá. Tienen que traer 3 a ustedes. 3 con el que se fueron, digamos 4 en realidad. Vamos en formación o vamos yendo a cada cual? Coloma. Chicos, ¿ustedes son de bravo los que están allá adelante? Venganse para acá atrás. ¿Nadie le dio la orden de que salgan afuera? Chicos, ¿Andrés está? ¿Dónde vino esa granada? ¿Qué pasó con esa granada? ¿O es muerte? ¿O es muerte? Señores, ¿quién tiró granada? Razor, Razor, mete la gente tuya adentro. No tiene que estar afuera. No quiero que nadie revele. Gaby, estoy herido. Gaby, estoy herido, Gaby. ¿La vía de Nico? Sí. Pero no la logro esposar. Gaby, estoy herido. Cuando lleguemos dejamos los vehículos como para salir hasta el pollo. Pues si acaso lo podemos salir. Sí, Cabo. Sí, Cabo. Sí, Cabo. Afirmativo. Dejalo en posición porque yo no soy Alpha. Estoy esperando a Andrés. No sé si vas a tomar un vehículo o qué va a hacer. Hijo, estás bien, papi. Interrogativa para Alpha. ¿Alguien tiró granada de Alpha? User joined your channel. Tenemos granada a nosotros. ¿De dónde irnos a granada? ¿Qué coño pasa en tronco? Nosotros no tenemos granada de vista. Están todos heridos. Puede ser que me coma una granada de la nada. Puede ser de chévere. Razor, fijate, el que está... Si hay algún herido que los cubre Gaby, está Gaby. No sé si está... Y el médico, ustedes creo que no, ¿no? Creo que el único que tiene granada es el Cabo. El único que puede tener granada es Chango. No sé si la guía de Chango lo tiró. Ahí tampoco. Escuchen a vos. Bien. Los vehículos llegando. Un pepazo o a alguno se le escapó la granada. ¿Dónde dejo el vehículo, Víctor 2? Sí, sí. Posición para salir hacia el pueblo. ¿Me copias? Sí, te copio. Sí, sí. Bueno, como veníamos. ¿Ustedes saben? ¿Qué tal que te aplica una... No, negativo, estoy bien. No hay tirados. Te hice una transfusión porque estabas perdiendo mucha sangre. Vale, vale. Gracias, Gaby. ¿Estoy bien, ya? Está bueno. Ya está. Señores, espero por la carretera. Interrogativa, Bravo. ¿Qué pasó con la idea de Nico? La esposé y la dejé detrás de ustedes, contra la pared. ¿Copio? ¿Copio? ¿Ya? ¿Ya? Creo que... El sargento te está buscando para que asistas allá a los que se dieron ellos solitos. Escucha, señorasco de Rocos. Directo, te estoy escuchando. Sargento, me... Ahí está bien el vehículo. ¿Me copias, sargento? Capita, la que revisás, Fro... Negativo, negativo. Pongan los vehículos en la carretera. ¡En la carretera! Podría ser un poco más específico. Podría ser un poco más específico. En la carretera de Rubén. ¿Me escuchás o no? Porque te estoy hablando y no sé si... Sí, sí, te copio, te copio, te copio. ¿Me oyes? ¿O son todos unos puntos sordos o qué mierda? No, no. Se escucha muy bajo a ti, Chris. Se está escuchando muy bajo. Ah, se me escucha bajito. Se está en el cuarto y vigila en las salidas. ¿Sabes? Te voy a poner en Shelly, en... En... Pero tú me oyes, Chris. Te escucho bien. Ok. ¿Me escuchas mejor? Eh... Un poquito abajo todavía, pero... Se te oye, se te oye. Se te oye. Señores, matan los putos vehículos en la carretera, en el hotel. Ahí está. Eh, Andrés, ¿estás? Sí. Eh, yo ahí te traje un vehículo pesado por si querés llevarlo adelante... Llevarlo adelante con... Despunta de lanza ahí, patrullar atrás por las dudas, pero... Yo te marqué el punto que tienen que estar ustedes. Dispone vos si vas a querer el vehículo o no. Se lo dejo tú. A tu discusión. Voy a parar. Vale, es una pilota. Ahí. Eh, sí. Igual está muy cerca. No sé si... Si... Ir a pa' también. No, pues si no, yo me lo tengo que llevar al vehículo. No lo puedo dejar. Si no lo va a usar, no hay problema. Vos lo dispones de la entrada, pero... Eh... Eh... Escuchame, vayan. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. En cambio de canal. Eh... Van ustedes, eh... Con los vehículos cubriendo... Por favor. Nosotros vamos a entrar por otra calle, eh. Fijate que nosotros vamos a entrar por... Por el sur. Por el sur. Hagamos un avance paralelo. Para que vayamos cubriendo no los flancos en caso de que se pongan muy hostil. Se calla Andrés. No se le puse con pesito. Jajajajaja. Jajajaja. Abrió la herida de los cerdos. Jajajaja. Es un torniquete. Solo ascendido hasta el medio. Ludo. ¿Qué hacemos, Sargento? Serio es que me volvió a abrir la herida. No, 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 no. No, 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 no. Creo que directamente no me toca planear a nosotros porque... Jajajaja. De alfa está perdiendo conexión a Andrés hasta ahora. No. No. Power, tiene ruido el micrófono, Power Disculpen yo, señor White, por los inconvenientes No hay problema Yo sinceramente no veo ni la carretera dentro de ese auto No, señor, el GPS viene en la carretera No, no, es que es por los bajos gráficos, no distingo nada Ya no, ¿no? Ya, ya Pero igual usted, el GPS no tiene ningún tipo Cone story-old al PC, aquí estáendo con hogares Power, ¿me escuchás? Power, ¡me escuchás! ¿Sígfbie estrés, sígfrie estrés cual, jamás, van. Rombo Señor, le informó aquí a Bravo ¡Adónde está! ...¿Dónde está? Ambo, euro ¿Los vanagó? ¿Por vos acá es Bravo delante? snor Estoy teniendo un problema muy grave de comunicación con la gente de Alfa, no sé si no, se cayó el Sargento primero y el Cabo primero y necesito moverme, no sé si esperarlo porque entró y se volvió a caer, necesito órdenes para... ¡Tamagro! ¿Cómo? ¿Se hizo otra transmisión? ¿En el Razor? ¿En el Battle? ¿Dónde está Cris? ¡Uy va! ¿En el momento? No, en el momento, ¿no habían quedado en el hangar cuando estamos en la instrucción que quedaba el mando sucesivamente hacia abajo? El que está mandando teóricamente es Miskus y no está Hiper y... ¡Sí! ¡No, no, Razor! Razor ¡Pasó! ¡Ahí ya! ¿Es tu gente caminando? Sí, 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 Power, sí, Power, sí, Power, sí, Power, sí, Power, sí, Power, sí, Eh, ¿mueve tu gente por la caminando de armar una columna? Yo no sé si esperarlo o no Andrés, no sé qué hacer porque necesitamos mover o no podemos quedar acá toda la noche Eh, díganme ustedes qué quieren hacer Si tú me dices que tengo el mando y nos movemos, nos movemos no hay problema Tú dime Bueno, necesito que mueva el agente al punto de entrada Alpha Aquí Alpha, estamos ya en su emisora tarjeta Listo Eh, si te pisala al 100.3 Weamos todos al 100.2 hoy Vamos chicos, Bravo no 1.1 por ver.. Ah no.. no.. no lo dividimos No, no.. no a mantener 100.1 de ustedes si 100.1 por decirlo Vamos bravo! Nos movemos al punto de entrada bravo! Rambo tenemos el Víctor I en circuito Copiado Corte, 1 la manqueó con las teclas Al Southwake, ¿dónde estás tú? Vamos Bravos, chicos, en los de Bravos vamos todos los vehículos al punto de inserción Alfa no va a llevar vehículos, eh, nos vamos como vinimos Vamos a poner el ritmo porque si no, no podemos estar un año acá Copiado, espero el todo primero Dale Gaby, nosotros nos subimos a nuestro vehículo Todos primeros vamos al Southwake, informe Copiado ¿Qué te robo, Víctor? ¿Tres? Me quita, ¿no? Es con ustedes, señores Bien, chicos, Bravos, con ustedes listos nos podemos, eh ¿Qué es? Ok, ya veo Sí, Rizzo El punto alfa, ¿dónde acabamos el avance? Avance por la avenida principal y vayan limpiando, ¿sí? Arma bien las columnas Nosotros, no entres hasta llegar al punto alfa No entres hasta que nosotros no estemos en el punto Bravos de inserción Va a meter paralelos Guay, me copiado si vienes Va a filmar vivo, que copie Por este posiciono, asumo Víctor 1 Vamos a salir por, filtrar por el Wiki Víctor 1 o los otros? Nosotros somos... Eh, mételo ahí, crucer, mételo ahí, derecha Chegó, ahorita están faltando Pero es que nos toque ir por al norte Pero no, al sur Eh, mételo al sur, Víctor El Víctor 1 está en la camiseta Bien, vamos, 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 dale Aquí está, hasta A ver, espérate que no entiendo Nos toca enviar ahorita a la izquierda Oye, negro, si te cae uno de los tuyos Que se está logrando el Commander Decile que deje de jugar con el Commander Víctor 2, por favor Estoy esperando a Víctor 1 Atentos, Víctor 2, Víctor 3 y Víctor 4 Movéanse por la carretera hacia el Whisky Ahí estamos nosotros Víctor 2, Víctor 3 y Víctor 4 Copiado Eh Eh Anulen orden, por favor Aguanten ahí Nosotros dirigimos a su posición La brompa Salvado Jaja Y lo bastante Ok, iniciamos marcha señores hacia el sur Atento los gane, eh Uy, aguarda, tenemos una malla Rompa, rompa, rompa el paso Ya, gane el fuego libre Si, si, es inevitable, si Le están disparando, vos testes A ver chicos, para ser claro mientras hacemos este pequeño proyecto El tema del fuego libre o no libre Ustedes tienen que saber, si De que si le están disparando No esperen a ver que le demos la suerte para que disparen Pues lo van a matar, la historia es que si tienen un contacto avistado Si, y no es No está útil, digamos, está en descanso Ahí preguntan, si O coordinamos un tiro Después, los demás saben como se manejan Si ven que le están disparando, los mantenlos, no me pregunten ¿Qué harían en la vida real ustedes? No se van a dejar matar ¿Qué harían en la vida real? Espero que me den la hostia Está tanto corto como esta Jajajaja Ki ya Ni mente Él Ni mente Ni 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 properties Ni Ni Cuando lleguemos a la vía, por favor, formación martillo. Cuando llegues al punto de la vía, hacemos observación. Hace un overwatch en las casillas que están sobre la abierta principal, espérame ahí. Atento, Pruncel, hay una malta de que hay SPG y infantería por esta zona. Hay un vehículo con un civil, una camioneta 4x4, al 300. Ok, si no es hostil, este es el no. Aunque no podría saber si es civil, pero... Sargento, estamos en la posición marcada como para nuestro inicio de nuestra operación. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con los vehículos o...? Fijate, va a estar el que a la derecha dice múltiples contactos RPG. Estaría bueno gankearlos, para... Gankearlos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar martillo. Vamos a avanzar martillo por esta parte, mirá. Acá. Para ver si pueden poner... Copiado, copiado, entiendo. Lo vamos a flanquear por su vez. Sí, 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 me copiaste. Una vez que nosotros los matemos, los vehículos los vamos a depositar acá atrás, donde pongo con azul. Vamos a estar cuadradito azul, ¿está? Y de ahí avanzamos caminando. Roger, copiado. Bien, chicos, suerte, vamos. Nos tenemos la formación martillo y nos movemos hacia el... Norte. Resort, quedate un poquito ahí, que tenés una RPG a tu izquierda. Llegan a pasar caminando, los van a comer a todos, ¿sí? Aguanta un poquito que yo voy a avanzar el martillo con los vehículos, los vamos a limpiar. Dirección noro, Martillo. Rambo, atento a la izquierda. Chico, atento a los ganeres. Mire que se tiene una RPG, levanta la rastrera como un loco. Ok, vamos toblándose a la izquierda formación. Ok, rumbo, whisky. Viendo a la izquierda, pendientes, y ven un movimiento delante, me dicen. Señor, hay un aliado abatido de frente. Sí, fue un cast que hizo fuerza especial. Es 4-1. F***, pero ese cómo se atravesó. Pero el aliado. Ok, con 3. No debe atravesar, le ponemos una multa. Ok, señores, vamos a... a flanquear el objetivo que está justo enfrente, entre los muros. Alfa está arriba de un edificio, al norte. Afirma. Están todos hasta el momento. Se disparan, pero no veo a policía. ¿Tiene vista por encima del muro, Rambo? Bueno, igual ya lo tumbé. Ah, por arriba del muro veo perfecto. Sargento, informo que estamos en la posición. Oigo, paro. Resplíese, resplíese al punto marcado con un azul que vamos a avanzar caminando. Recibido, damos... vuelta y nos volvemos al sur. Déjame, déjame una mirada. Echame una mirada, que no me ha dado tiempo de mirar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya, ya. Bien. Apareció el albie en el whisky. Paro. Paro en el whisky. Bien, cabo, vamos a llevar un solo vehículo adelante y el resto vamos a empezar llegando atrás. Ok, el Víctor 2, Víctor 3, este es de los vehículos ahí detrás de la casa. Y desembarquen todos. Bravo, ¿me copia? Sí, te copio, Víctor 3. Ya estoy operativo de nuevo. ¿Cuál es la situación de ustedes? Alfa se movió al punto, dice alfa, y nosotros estamos en el punto Bravo. Estamos por empezar a avanzar sobre sobre la del pueblo. Ok. Buenísimo, entramos juntos. ¿Cómo nos propone? No, no, entramos en paralelo, en dos calles paralelas para cubrir más barren más amplio. Listo. Sí, estamos en reversa. Gol. Estamos en eso, así que ya, apenas empecemos a avanzarte, digo, estoy. Vamos, chicos, vamos, chicos, rápido, rápido. No podemos dar mucha vuelta acá, que se van a venir todos los contactos. Vamos. Vale, va a estar moviendo a la gente detrás del primer vehículo, dale. Ok, guay, toma la conducción del vehículo. Los demás todos detrás, igual, con dos columnas, como hicimos hace un rato. Vamos a entrar directo a la escuela, ¿sí? ¿Cuál es el rumbo, sergente, de la escuela? Sí, sí, tenemos adentro que rescatar gente. Ok, guay, ¿tiene la ruta? Guay, es directamente por la vía que estamos, directo, derecho, sin desviarse. Derechito, 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 vamos a tener la escuela de la... Bien, chicos, el lado derecho bien pegado a la derecha, y el lado izquierdo bien pegado con la pared izquierda, no quiero a nadie siendo ser valiente. Con cuidado, nos movemos. Arma al frente, señores, por favor. Avancen, Andrés, ya pueden avanzar. Recuerden, al pasar por una casa, chequear la puerta, chequear las ventanas. Vamos, avanzando, Andrés, avancen cuando quieran. Los últimos de cada columna van chequeando las seis, por favor. Siempre las seis. Viendo para los lados, pero también para adelante, pendiente. Disparan desde la derecha. Cuidado, cuidado, cuidado. Dos contactos abativos a la derecha. Muele un poquitico más el vehículo White y MG termine de chequear la derecha. Que no haya nadie detrás del muro. Ok, aguarda White. Continúa a marcha, White. Llévalo a la mitad, llévalo a la mitad. No lo pongas a la brilla, que va a pisar alguien, White. Me llévalo bien por el medio de la calle. No lo pongas, no lo pongas. Muevete, va a ir Hold, estoy herido Estoy herido, no sé por qué Milton, toma la punta Gaby, por favor, necesito atención Milton, a la frente, chequea el frente Mg a su izquierda Ley no una dash Ley no una dash Milton, estabilizalo ¿Me copias? Sí, cubrí, cubrí Dije que te voy a atender Sí, copio, Andrés La posición con los múltiples contactos con RFG ¿Ya la limpiaron ustedes? Sí, sí, sí Le hice un martillo de limpiamos Yo de un momento a otro Termine herido y no recibí disparo Ni nada, no sé qué pasó Porque el norte y la calle paralela El principal norte La tienen cubierta ustedes, ¿no? Porque el norte y el sur Es muy complicado Chicos Si están abriéndole fuego Del lado sur No se queden contra las paredes Usen el vehículo de cobertura ¿Listo, Gaby? Listo, toma a dash Mg, cubrí el whisky Milton, retoma la cobertura Gaby sigue atendiendo Sargento, aguarda que se están atendiendo a dash point Al fondo del norte hay un knock Dale, dale con fuego, dale con fuego No me arcaron, perdone, no perdone Hay varios objetivos, tres objetivos Salto, Milton Cuidado que está alfa por el lado norte Cuidado que está alfa, eh Va a salir, va a salir, va a salir Son enemigos Bien, bien, fuego, fuego, entonces Milton, no me sobrepases Rumble, whisky, ramble tuyo, el whisky Tengo múltiples caídos, múltiples caídos, médicos y dash point heridos Regresar el vehículo, atrás del vehículo, por favor, retrocedan No se crucen por la calle, retrocedan el vehículo, por favor Los heridos, por favor, entren a esta casa, vengan Vamos a tomar esta casa que está del lado izquierdo Los heridos, entren a la casa del costado izquierdo de la vía, por favor El resto, perímetro White, por favor, mueve ese vehículo desde la intersección Muévelo hacia atrás, que no queden en esa intersección Porque te pueden dar de cualquier lado Muévelo unos metros atrás Vamos, quiero ir cubriendo cobertura a la 12, a la 6 y los costados, por favor Mientras atienden los heridos Los que estén heridos, por favor, a la casa Alfa, ¿cómo está? Nosotros tenemos un poco de hienso Tuvimos que arpegar unos metros para atrás Ahí, White, ahí, ahí, déjalo ahí ¿Como vienen, Gaby y Dash? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cómo vienen ustedes? Repito, los que estén heridos, por favor, en la casa, esta la vehículo ¿Qué casa estás, Gaby? Aquí atrás, Sargento ¿Me chequeas un poquito? Creo que miraron, se me abre la herida Yo no sé cómo no me mató esa gana Está toda la tose No sé, no sé, para el whisky Lo de ti Por favor, Gunner, mantenga la vista al whisky Copiado, por favor Sí, mi Sargento, con mucho gusto Sí, por favor Nada que ver Gracias Tenés comunicación con un cuervo No sale que mierda, a ver Así podemos salir Eh, le mandaste a hacer un CAS recién Si no, nos mataban a todos, ¿no? Viste que volaron Un par de Tengo que tomar la mezquita, que está muy hostil Hace un mensaje elástico Para ver quién es para el sangrado Gente, en la mezquita hay un hormiguero Sí, así que vamos a tener que cuidarnos mucho Alfa, la mezquita es un hormiguero según me informa Así que la vamos a tratar de tomar Ustedes traten de apoyar lo que pueda en ese lado Estamos a 50 metros de la mezquita Y acercándonos Cuidado, está muy hostil, eh Así es Vamos chicos, nos tenemos que ir Porque está avanzando Alfa Necesitamos darle apoyo a este lado Pido retomo Por derecha Cavi, ¿cómo vas? ¿Cavita? Estamos a una cuadra de la mezquita ¿Cómo venís, Gaby? Pero una cuadra, ¿por dónde? ¿Por el norte? Vamos chicos, tenemos que mudarnos Y así nos podemos cargarnos Vamos, vamos Vamos, White Señores, mi operación de nuevo Quiero, chicos, recién nos bromasó Una granada todo de pedo Más separado, vamos Más, en ese espacio En ese espacio Como nos trae la derecha Más separado Tenemos a Alfa Al norte No disparen Alfa al norte Hacen la saldar a Gaby Dash Estarquea y que pase No pase primero Entonces se nos muere Gaby Prácticamente la misión está complicada Estoy lleno de la derecha Estoy lleno de la derecha Para la izquierda Lo sé, lo sé Mantengo Señor, por favor, aquí Aguardemos A ver, la columna de la derecha Fedor, chequea y a ver Hablo poco Hablo por Interescuadra Cerro y soltó en la entrada Lo veo mucho Ah, perdón A ver, la columna de la derecha Quiero que salte a la pared En la mezquita de A1 Vamos, vamos Dale, primero de ahí Cuidado del lado Sur, Dash Eh, vos Departe del metal saldamos Ah, firma Milton, ubicate De pie detrás mío No Eh, para Ya a disposición Andrés Estamos en la punta de la mezquita Así que cuando quieras avanzar Avanzada nomás Hasta el próximo Avance con libertad Estamos ya del lado izquierdo Recibido ¿Qué hacemos? ¿La mezquita o continuamos por la mezquita? No, necesito que vengan estas paredes aquí alfa Así entramos en la mezquita Copiado Ok, salto con Milton Y después salta Gaby Dash Vamos, Milton Vamos a entrar por la puerta de eco Alfa, vamos a entrar por la puerta de eco Tavo quiere que me posicione en un lugar Sí, sí, sí Si lo ves, dale Por favor, marca tu posición Después de que te ubiques Ahora sí, batele Ordenalos en columna Nos vamos a mover Todos juntos Ok, la idea es entrar por el eco, ¿no? Chicos, todos ordenados ¿Cómo va la columna? Ok, señores, columna atrás mío No muevemos, bravo Que está entrando por el lado izquierdo De la puerta de la mezquita Apenas se entren Tienen Un segundo portal Unos 50 metros Adentro de la mezquita Nos movemos, bravo ¿Me repiten? ¿Qué posición son los contactos? Están adentro A la segunda puerta A parte de la mezquita Tiene un pase Este de adentro tiene otra puerta Movelo, guay Movelo enfrente de la puerta Dale, al vehículo No, RPG No lo pongas en la puerta Acá hay un RPG adentro No te mandes vos, basta El designado es que entren, ¿eh? Otro ¿Por qué entro? 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 Bien, chicos, vamos Vamos, vamos La columna Vamos, vamos, vamos Avancen, avancen Hay que entrar, hay que entrar De arriba Avivamos de acá Ya Dale, 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 dale Adentro, adentro, adentro Sin miedo No mires todo para adelante Emprendan a jugarlo, Franco Vamos Sin miedo Vamos, están en la puerta de la mezcla Chicos, vamos No entramos Aguarda que use la bolsa No, negativo, todavía no se viene Diviámonos en dos, por favor Adentro Diviámonos en dos, izquierda y derecha de la puerta Vamos, vamos Uno que apoya el pastel, el dos Dale, dale Entrando, entrando, entrando No Dentro, dentro, dentro Dentro, arriba Este es normal Ok, tomen las puertas, por favor Dos que vayan y chequen el segundo piso Milton y Dark Estoy arriba yo Correado Correado Correado, mi team Hay unas escaleras para subir Al tejado, no cuente No, no, tenemos que seguir Sobre el trabacache Tenemos que mantener nuestra posición Cabo, hay una escalera Que sube el tejado ¿La subo? Sí, afirma, afirma Chequen, pero suban los dos al tiempo No suban los dos, mejor dicho Subiendo Ok, el que subo Que me dice Bien, acá hay bravo En forma que la mezquita Dentro está estrada Cabine, necesito Haga atención Sobre la puerta Whiskey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guay, mete el vehículo Dentro de la mezquita Mételo, mete la marcha atrás Salís por la otra puerta Salís por la puerta De Whiskey Más quebra granada Guarda que hay RPG Guay, te nos ponga mucho Del vehículo Que te va a volar a la mierda Copiado Ok, por favor Repórtenme Cuando hayan limpiado Las Las plantas superiores De la mezquita Tengo visual De un mercado Lleno de enemigos, señor Dirección Distancia Whiskey Una manzana Más o menos al máximo Copi Ahí Obtiene con RPGs Alpha, ¿me copia? Adelante, le copia ¿Por dónde están? Cabo Nosotros estamos dentro de la mezquita Queremos saber Para ver cómo nos movemos Estamos nosotros En el edificio de la esquina Del lado Echo De la mezquita Se movieron al norte De la mayoría Ok, copiado Tenemos un Mercado enfrente Que hay un montón De constantes Se están moviendo Si, nosotros vamos a avanzar Por la calle de medios Que está saliendo De la mezquita Por el lado sur Whiskey Por la otra puerta Vamos a avanzar Por esa calle Si, si usted puede avanzar Por ahí Nos daría un gran apoyo Porque está muy Muy complicado Ok, le recibo Ahora Bajamos Y nos ponemos De la calle Del lado sur De la mezquita Y avanzamos Hacia el Whiskey Bien, tomado Ven ¿Qué pasó Con las plantas Superiores Limpias? Ah, pero no me sigo Ya, pero primero Ok, por favor Salimos de la mezquita Chequeamos Por dentro Los muros Las partes que nos faltó La parte izquierda Y derecha Por dentro Los muros Por dentro De la derecha Limpia Ok, falta izquierda Entonces ¿Cómo estás, Gabi? Tiene escaleras Te curaste Te vi que estabas herida No sé si seguís herida O pudiste curarme Izquierda limpia Si me puede curar No se me abre la herida Vamos Escuchame Tenemos una escalera A la torre Alfa va a avanzar Por el lado sur Así que dale Vamos Necesitamos meterlo Por la calle de enfrente Para irse hacia el mercado Ahí está Dashpoint ¿Dónde te encuentras? Dash ¿Dash? ¿Dash? Estoy en el edificio De gobernador de las mezquitas Ya te vi Dash Tengo cuatro torres Dentro de las mezquitas Que tienen full visual Para que te ubiques Por favor Ven acá Y te ubiques Fíjate Dash Y agarra la que está más cerca Del muro Del lado dos Whisky Hay una que está Contra las paredes de afuera Miren cuando yo te dé la orden Guay Sanice Tengo contacto cerca de mi posición El señor Battle Está inclinado A la derecha Gracias Guarda que anda alfa Chico vamos La columna de la derecha ¿Dónde está? White ¿Qué pasó? ¿Tienes contactos? Es negativo Perdón Dash Dash Bravo ¿Tienen ustedes Un efectivo Del lado sureco De la mezquita Sobre una terraza? Sí, sí, sí Es Metro TD Afirma Es el TD Eh Informo que me dispararon Ah, ok Gracias Creo que fue alfa Que le disparó Dash Sí, fíjate que le acaban de dar Ya les dijimos que era su Sí, sí Acaban de volar plomos en esa dirección Está bien ese TD Está herida, está herida Pero sí, está bien Bien jodido Pero gracias Sí, les tiraron a ella Este que muero Farget Anda, Gaby Anda, Gaby Anda, Gaby Apoya, apoya Alguien calla con Gaby, por favor Me ofrezco, señor Eh, aquí alfa 1 Estamos en la esquina Sureco De la mezquita Listo para avanzar ¿Dónde está, Gaby? Hacia el whisky Gaby, ¿dónde estás? Pues bien, normalo, cabrón Espera un segundo Que estamos jugando el TD Ahora Jajaja, la verdad es tío Gaby Estás muteada Gaby Sí Ve a la posición de Dash Gaby Ve con Milton Sargento, estoy entrando Va entrando por la puerta Echo Por el Echo Va entrando Por el Echo Entramos nosotros Dale, que está Está muy herido Está muy herido Ve y interceptalo ¿Pues yo? No, no, no Aguarda, ya entró Ya entró Ya entró Ya llegó el Chegué Checa el Un poco el frente A ver que La mierda Ese Cabo de Che, pero nosotros Vamos a avanzar por esta calle La prioridad de nuestra Es tomar la escuela Así que ustedes No corten para adentro Sigan por la calle Hasta la escuela Si pueden tomar la escuela Tomen la escuela Mire que adentro hay varios rehenes Que hay que Que hay que Que sacar Así que con mucho cuidado De no matarlos Repítame exactamente Por donde van a ir ustedes Nosotros estamos saliendo Por la puerta Whisky de la mezquita Y vamos a ir por una calle Que hay una cortada Acá en el medio Ustedes están avanzando Por la calle sur Afirmativo Si, por ahí Vamos a ir Bien Fíjense que en el Más par Tiene marcada Una parte Que hice Una escuela Adentro de esa escuela Hay que Rehenes Así que avanza Hasta la escuela Y trate de tomarla Cuando yo le dé la orden Ustedes avanzan Y van a la escuela Nosotros vamos a despejar El mercado Recibido Bueno Avanzamos en este momento Hacia el Whisky En serio Como van con el T.E. De Gaby Vale Dash Si querés tomar la posición De las torres Que dan hacia el Whisky Me posiciono Bien Esperen que se me abrió La herida mía Ahora las coches Mi hermana Interrobo Nos movemos directo Al Whisky O vamos por el tour Al Whisky Al Whisky Vamos Dale 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 Después Después Estamos usando Alfa Dale Ahí sale Ahí sale Nos movemos Señores Alfar del vehículo O atrás O Atrás Como veníamos Como veníamos Cuidado con las casas Chicos No se confíen De al lado derecho No quiero nadie Mirando al sur Todos tenemos que mirar Al norte El sur se encarga Si nos montan del sur La culpa va a ser Todos los que están Del lado izquierdo Bravo Tenemos al MG herido ¿Nos prestan a su médico? Si La va a tener que mover Para acá Cabo primero Estamos en el cabralelo Es segura la calle Ok Avanzamos Hola en la esquina Que alfa Tiene un herido Lo va a tener por acá Visual de la escuela Hasta ahora Ningún Hostil Bien Mantene ahí Ramos Mantene visual Que está bastante complicado Sargento Se supone que tenemos El mercado hostil Aquí al norte A la derecha Si Lo que vamos a despejar Si, si Sargento Tengo Dos contactos En el edificio Norwich Dale, dale, dale Pasa No me pregunte No me pregunte No me pregunte Los tenemos en visual, bravo, avanzamos hacia ustedes Venga, venga Bueno, sigue practicando hasta que caigan No, ese no es el problema, está en modo Dios o modo Jesús porque le puse 5 tiros cada uno No traería balas de salvo a usted, señor Acá estamos Cabin, cura, fíjate que tiro en la herida Bueno, fíjate, si ve que no baja no le des bola Si tal, no tan activo Bueno, lo traigo, ok ¿Qué? ¿Ago le pasó a la vista? ¿Qué siente acá? Nadie cubriendo a él Está guardiando a él Cabeza, eh Sí, tenemos a él cubriendo No, de la derecha, de la derecha De la derecha, de la derecha, de la derecha Bueno, exactamente Ahora sí, ahora sí Dark Dark Ahorita está inconsciente, estoy tratando de la Dale, feo Si necesitas algo, quizás que Se lo pedimos a Curo cuando cargue de vuelta Estaría bueno que traiga provisiones médicas Si no tenemos Perdón, ¿qué cosa? Atención brava, que alfa 12 Tenemos visual de un complejo Disculpe que no me haces acá, gente Si me lo permite Donde aparentemente Puede ser la localización del HBT No nos quedé confiado por ese de alfa Tengo gente suya acá, eh Sí, sí, sí Yo la mandé allá para que Consigan atención Me dice Ah, copiá, copiá Vemora, feo Si no, replegamos el vehículo Para ir a responder Provisiones que están en el medio Tengo para tratarla Lo que pasa es que no tengo No puedo darle una Transfusión Y si la mueves al medio ¿Vas podrás? Lo dudo Le acabo de dar una epinefrina Pero no levanta Necesito un médico Para que pueda dar una transfusión Si te sacas sangre, yo cátero El tema es que el único médico que tenemos es ella No tenemos otro médico ¿Tengo sacas sangre? Interrogo, alfa, ¿lo tiene médico? Mandar a un médico Creo que el slot de paramédicos me habilita a usar el kit de primer auxilio sin curarlo al 100% ahorita Va a necesitar eso o una transfusión, perdí mucha sangre No levanta buena epinefrina User in your channel, timed out Sargento, si lo metemos al vehículo y la llevan hasta el medevac El sargento se desconectó Me dices que en el medevac podrías atenderla Milton Creo que como paramédico me deja usar el kit de primer auxilio y curarla al 100% Ok, pero eso sería en el medevac En el medevac y no es, creo, no sé si es posible Me parece que sí User in your channel Eh, me toca que la monten al vehículo y se vayan ustedes hasta esa posición Y intenten la operación allá en el medevac Recibido, cargando Va a ser el vehículo quieto ¿Me copian? Si señor Ah, me cayó, o sea, estoy caído, pero puedo hablar por rabia Como que me quedaron los segundos contándote hoy Sargento, dile la orden de que fueran con Gaby hasta el medevac con el vehículo Que la lleven hasta allá de la tienda con Milton Siente cargado Sargento, me copia ¿Qué pasa? 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 Si, de acuerdo, vamos a hacer hold Por favor, avíseme cuando estén en la posición del medevac O del vehículo Copiado, cabrón Cancel, cancel, la estoy atendiendo acá mismo ¿La podés tener ahí? Estoy operando ahora mismo Ok, aguanta entonces el vehículo un momentico White Si Si No Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mi posición Gavita, ¿dónde se encuentra? Tenemos heridos Yendo a la posición de Fedor Whisky del helicóptero 100 metros Se murieron en heridas y Dark está herido también inconsciente David David, su vuelo ha ido al... Voy Él está muerto A Dark les pasó por angustia ¿Qué es? Sabes que el fuego quema El fuego lo ha hecho por muy puto Por más que te parezca que está lejos Te buggeas y te quemas ¿Dónde? Y te robo, ¿cuál es el próximo objetivo? Irnos a casa Demasiado por hoy Actividad Sargento, ¿no está muerto el señor aquí tirado? Sí, sí, si aparece muerto porque está muerto Tiene las pulsaciones tan bajas que no se pueden detectar, pero... Tiene las pulsaciones tan bajas que no se pueden detectar, pero... Salió el cartelista que dice que está muerto Salió el cartelista que dice que está muerto Salió el cartelista que dice que está muerto Salió el torso, las piernas y... Salió el SPR Ahora está muerto Como estaba vivo Hasta que no le disparamos en la cabeza no se murió Es que vemos el futuro señor Eh... Recuento chicos de Bravo, ¿cuántos quedamos? ¿Quiénes quedamos? Bravo 1 check Bravo 2 check Bravo 3 check Bravo 6 check Bravo 8 check Bravo 9 check Bravo 9 check ¿Alguien tiene puesta para el nadávar? Negativo, me la solvide Ni Nico ni Confer están Yo estoy Dije RAE check Alpha Nico no, se desconectó, se le cortó la luz Ah, perdón ¿Qué va a hacer? Nos agrupamos señor Mantengamos un perímetro aquí Al lado del chop Hagan la gente de Alpha chicos Que operativo ven a mi posición por favor Abre el cruce del andar Y preguntarle que vengan para acá Decirle que no tienen la radio Oye señor Bueno Bueno User left your channel Si estamos esperando, ¿Va bien? Decirlo vos ¿Manejaste con los tiempos? No Trastando de revivir a Tengo primero a Hiperchango Trajento tengo aquí Alpha Están alrededor de Hiperchango Que lo están curando Si Si ¿Qué le pasó a Hiperchango? ¿Qué le pasó a Hiperchango ¿Se desmayó? No No, no la puerta Te dio sangre Por la pérdida de sangre ¿Te vio a alguien ahí ahora? Sí Ahí se levantó No te muevas No te muevas Ok, ok, ok User disconnected from your channel Termine ¿Ya está? La herida de la cabeza se me abre Bien, vengan todos Señores, por favor, todos los de Alpha Es un sargento que se mueva en otra posición Siganme, los de Alpha, siganme Bueno No, no Gaby, te necesitaría que me eches una bendita después ¿Viste? Bueno, dejad ya metiendo yo Tomar, cubrí el post Ah, me cubrió todo el post User left your channel User left your channel Esto es Alpha, ¿me copien? Copy Cuando terminemos con los heridos Por favor, se mueven a la posición del chopo Donde es al cabo De Bravo Digo, nos vamos a replegar a los vehículos y nos vamos El objetivo está todo despejado No quedó nada por hacer acá Llevo Alpha a la mesita, Gret Ya casi termino Sí, sí, muevelo Muevelo, muevelo Pedro, para alto Me copian Milton, ¿puedes colocar transfusión? Listo Voy a preguntar si quedó alguien más Eso estoy Muchas gracias Eso estoy dando de sangre Dash ¿Me copian? Tiempo atrás Sí, ahí está, ahí está, ahí está Alfa, GAN COLUMNA, sobre la pared sur Vamos a ponernos hacia el eco, mezquita Por ahora, GAN COLUMNA Ya ando, eco Alfa 1, sobre la pared sur Por lo reto Bien Bravo, nos vamos chicos Vamos patrulla, nos vamos a... A adaptar los vehículos Fedor, llévalos a donde están los vehículos Así nos vamos Nos metemos, salen bien el vehículo No, no, vamos atrás, vamos atrás, no Dale White, avanzad a donde están los vehículos Por la calle principal Sugiero escuadra Alfa a la derecha Bravo a la izquierda Dale Fedor, muévelo por la derecha Nosotros vamos a ir por este lado Mueve Alfa por la derecha No había ninguna baja ahí justo La curiosidad mató al gato señores Tengo un contacto acá detrás mío, Sargento Sargento No, soy yo, soy yo Sargento Me dijo el teniente que podía entrar Si morí por el fuego Bien, igual ya nos vamos Sigo una sala columna Una sala columna No era el problema Por acá Dale White Dale White Dale White Se quedó al miedo atrás Avanzad, avanzad Te tiene que seguir abajo Acá viste a donde te encontró Reincorporándome Vamos chicos, vamos, no sé qué No sé qué Atendiendo Acá Hold, hold, White Aguantá, aguantá Hold Por acá Paz Por acá No, aquí No, no, no. Un bloqueo No, pero sí No, pero sí Como pudimos No, no No, realmente No hay motivo por el cual estamos parados acá Y está curando a uno de los chicos Estoy comiendo que los metas en el vehículo y sigamos camino Ya termino Ya lo curamos Está en 3 apuro ahora Listo Continuamos en marcha señores, muévete White Vamos chicos, la columna ahí, vamos User left your channel Todo va y va ¿Está en verón? Vamos chicos, los que están atrás, vamos, vamos. Vamos, a la columna, a la columna. Sigue en la mesquita, cierto? Está muerto. Ah, si toca haber murido, si toca haber murido. Está bien, lo siento. Pero no sé en qué momento murió, porque nunca me enteré que murió, o sea. Ahí está su cuerpo delante de la mesquita. Nunca encontramos al ingeniero sargento. No, ni los rehenes que nos dijeron que iban a estar en la escuela. ¿Alguien vio algún civil en algún momento? Eso también, ni un punto civil vimos en todo. Muchas cosas que nos prometieron, no las vimos. Alfa me informa que en el hospital hay civiles por detrás de una ventana que no se puede abrir. Interrobo, vamos a agarrar los vehículos de la mesquita. ¿Qué vehículo había en la mesquita? El único vehículo de la mesquita era el nuestro. Entendido. No, agarren, Fedor, ustedes, uno de los grandotes y vean si entran todos ahí y nos vamos en formación. Negativo, entran como está ahí. Vamos a necesitar dos vehículos. Bueno, pero pueden meterse en el medvac alguno más y algo. En el lugar si agarramos el otro. Oye, llévense ustedes, uno grande y uno, se los que nosotros nos agarramos uno y uno también. El resto que camina. La escala está en el lugar. No, 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 no. The fuck? Se estaba avisando a un amigo que íbamos a poner al dolo ahora. Gracias por ver el video 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 Para ambientar el camino de regreso Velocidad 60 Hey, wake up Ay, Dios mío Yo lo siento señores, pero yo no busco a ti Es como una poronga Bueno, ahora voy con el mouse Gracias por ver el video Oh my God 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 Este es la música Vamos ya con los vehículos Al fondo a la derecha ya está llenado Va, está bien, déjalo acá Gavita, Gavita Está bueno acá Gavita Gavita se requiere tu presencia en la circanía de Omar ¿Se le gustó algo, güey? Sí Está listo a mí, para acá It says, cake by the motion Esto es acá de la misión, ¿no? Bueno chicos, buen trabajo, misión cumplida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si quieres desconectar, ya lo puedo hacer con la libertad Así que vamos al briefing, al bar Espérame, 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 ¿no? No User left your channel 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 User left your channel